Y a veces cuando se va la luz es como si el mundo se acabara, ¿sí o no? Sí, de hecho que a veces estoy segura que a más de uno le ha pasado, bueno, no sé, a mí me ha pasado que uno llega y enciende la luz y ya no hay, no hay, no hay. Y uno, ay, bueno, no, pero mientras tanto voy a hacerme un café o un techo, un café chorreado, un tecito y prendo la cocina y nada. Tampoco, no se puede cocinar, no se puede planchar y no se puede ver tele. Ah, porque también esas otras. Bueno, voy a ver tele mientras, y no, ¿por qué no enciende? Ay, no hay luz. Se nos cruzan los cables y eso que no somos, ¿verdad? Claro, Nati, y estoy segura que más de uno se está riendo y es porque yo sé que eso ha pasado, eso sucede. Todos nos identificamos, pero bueno, al final de cuentas, se imagina usted, a raíz de todo esto, nos ponemos a pensar, ¿cómo será vivir en una casa donde no llega la electricidad? Bueno, yo pienso que, bueno, yo digo que va a ser difícil, pero una persona que le gusta vivir así, de repente ya está adaptado y como antes, ¿verdad? Pura candela, de repente. Bueno, pues para encontrar la respuesta, esta y muchas otras, nos fuimos a tocar la puerta de Patroncito. Y es así como nos respondió, esto es UPE. UPE, buenas, 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 descubra con nosotros quién vive aquí, en la sección UPE. Estamos en un lugar donde se respira aire puro, donde no se escucha ningún ruido. Y hemos venido hasta aquí buscando al Patroncito. Vamos a hacer UPE en su casa, acompáñenos. UPE en su casa, acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo está el patrón? Bien. Todo bien, don Enrique. Venimos a conocer su casa. ¿Nos permite? ¡Adelante! Enrique Vargas le encanta trabajar en lechería. Es conocido como el patroncito. ¿Cómo encontró el camino? Muy bonito, pero algo difícil llegar aquí a ver. Hay unas cuestas muy raras, ¿verdad, patrón? Ahí el parque es que solo con caballos, yo creo. Sí, ese es el vehículo de aquí. Sí. Los caballos. ¿Y esta galerita? Esta galerita es para guardar leña y concentrado para las vacas. ¿Cuántos años tiene? 50 años de estar ahí por ahí. ¿Tigua? Ahí, ahí sí. Vamos a la casa. La casa del patroncito está ubicada a 45 minutos a caballo del centro del pueblo, en medio de un bosque llamado Paraíso Forestal. Venía para acá, pregunté por patroncito y me di unas señas. Ah, qué bueno, qué bueno, yo soy, no me pierdo en ninguna parte. Si gusta, se sienta aquí. Gracias, muy amable. Claro. ¿Piso de tierra? Piso de tierra, como antes. ¿Por qué lo quiso dejar así? Ya, yo no sé, le di una idea que se quedara así. Con estas casillas son un poquillo así, rarillas, lo dejamos de tierra. Oiga, ¿es cierto que aquí no hay electricidad? No, señor, no hay. Es que está muy difícil para traerla. Un patroncito, quien es originario de Santa Ana, llevó a este lugar cuando tenía 17 años. Y desde entonces, por medio siglo, ha vivido sin electricidad. Candelitas. Es lo único que hay. Así es como nosotros vivimos, un candelita. Bonito, ¿no? Se gusta. No hay escándalos, no hay... Ah, eso sí. No hay televisor. Bueno, usted tiene televisor. Sí, pero hay de vez en cuando. Trabajada con una planta. Ah, ¿en serio? Sí, señor. Bueno, ahorita vamos a ir a ver la planta. Perfecto, con mucho gusto. ¿Y para cocinar? Ya, ya hacemos lo mismo, pero con la candelita lo prendemos. Apenas para hacer un cafecito. Sí, ¿no? Y la comida. Así bien. Hay que comer, si no lo morimos ni antes. Doña Flor, ¿ya está el café? Ya, ya casa. Flor Jiménez, ama de casa, esposa de patroncito. Sin problemas de nada, ni delincuencia, ni nada. Sí, no. Por el momento. Ni vecinos tampoco. No, no sé, pero larguillo. ¿Cómo a cuánto está el más cercano? Como media hora. Patroncito y Doña Flor, criaron a tres hijos en este hermoso lugar, donde un televisor pasa la mayor parte del tiempo apagado y las baterías son necesarias para escuchar un antiguo radio. La mayoría del tiempo me la he llevado a una ganadería. Toda la vida ordeñé cuarenta años, a pura mano. Esa ha sido la vida mía. Yo quiero ver la famosa planta. Con mucho gusto, vamos a verla. La que lo pone a ver tele. Sí, claro que sí. Venga, venga, plantita que tenemos para... para el saludo. A ver tele. Patroncito, ¿y aquí el agua es potable? Sí, señor. Sí. Ajá. La sacamos de un asiento. Ah, ¿en serio? Sí, señor. Está bonito, sí. Bueno, esta agua es muy limpia, muy asadita. Aquí no se mantiene, bicho, porque el asiento es muy puro. Usted tiene aquí agua para consumir hasta... ¿Para qué es esto? Para tirapia, sí, señor. Tenemos tres tanquecitos humildes, pero ahí van asiento. Ahí comemos tirapia. Don Nieto, ¿siguen los pasos de Patroncito? Ellos aman a su abuelo. Les encanta el silencio y la calma que se vive en la casa de la montaña. Patroncito. ¿Y, señor? Ya tengo que ir, Patroncito. Qué lástima. Ha sido un placer, pero yo decía que se quedara con nosotros aquí. Yo con gusto me quedo. Ajá. Seguir trabajando, buscando casas. Ah, así es la cosa. Oye, en otras, si Dios quiere. Un placer haberlo conocido. Igualmente. Muchas gracias. Si hubiera abierto las puertas de su casa. Ah, la orden, estamos ahí. Hasta luego. Un gusto conocerlos. Hasta luego. Hasta luego. Upe. Upe. Buenas. 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 ¿Quién vive aquí, en la sección Upe. Upe.